Bien, escuchamos el oficialismo y la oposición sobre esta decisión del mandatario Vázquez y del oficialismo ya se sabía un poco porque la última vez con el arresto a rigor en algunos casos ya habían dicho que esto en realidad debería haberlo cesado en aquel momento. Pero decíamos también desde la oposición hubo reacciones y desde el Partido Nacional se pronunció también Javier García, integrante de la Comisión de Defensa del Senado, uno de los más críticos de aquella sanción a Manini Ríos y dijo la destitución del comandante es una decisión de la interna del Frente Amplio y la victoria de sectores radicales que lo pedían. El presidente cedió en un tema institucional y vamos a hablar justamente de esto con Javier García que lo tenemos aquí en Estudios. Buenos días. Buen día. Bien, bueno, ahí resumimos un poco lo que fue tu opinión, lo hiciste vía redes sociales. ¿Pero te sorprendió realmente la destitución? No, porque notoriamente este era un tema que desde hace mucho tiempo generó en la interna del Frente Amplio del gobierno pedidos de destitución por legisladores del Frente Amplio, por sectores del Frente Amplio y hasta campaña de firmas en redes, de apoyo en redes para la destitución. Es un proceso muy traído. Tan es así, y acá por eso digo que está vinculado a un tema político interno del Frente Amplio donde el presidente calma las aguas, es que a final de año, por allí casi a final de año, el propio presidente de la República había dicho algo tan claro como esto, mantengo la confianza, tengo plena confianza en la lealtad institucional del comandante. Mirá que frase fuerte. Ahora, ¿qué pasó entre octubre o noviembre que el presidente de la República dijo que tenía plena confianza en la lealtad institucional del presidente? Después de un arresto de rigores, además. Fue ahí, fue ahí, fue justamente ahí. Y lo de ahora, me dio una fuerte presión de la interna del Frente Amplio. ¿No una decisión de Manini Ríos de apurar, de apresurar esta decisión? Porque es él el que da las entrevistas. Ahí estamos en el momento de las interpretaciones muy difíciles, casi que psicológicas la respuesta a esa. Yo no sé eso. Lo que es objetivo es que hubo durante los gobiernos del Frente Amplio una muy mala relación, yo creo que cargada de prejuicios, con respecto a las fuerzas armadas. Que tuvo, a ver, consecuencias institucionales. Fueron los únicos funcionarios públicos postergados de la administración. Los únicos. Que ganan 15 mil pesos, 16 mil. Porque hay notoriamente una visión tenida del pasado. A mí no me corretean con los cucos. Yo estoy en primera línea de la lucha contra la dictadura. Cuando muchos de los que hoy hablan estaban escondidos a ojo en la cama, del Frente Amplio. Cuando algunos se beneficiaron, algunas altas jerarquías del país, se beneficiaron en dictadura. Entendámonos. Así que a mí esto de decir, no, los derechos humanos, yo estaba en la... Algunos como Jaime Clara, que somos de más generación, que estamos en primera línea. Entonces, a mí los cucos del pasado no. Objetivamente, pasaron 50 o 60 años. Hay que tener otra visión sobre el país. Esto que pasó ayer es fruto de que todavía permanece esa visión. Si usted ve las declaraciones que hubo en torno al día de ayer, volvemos a 60 años. Sí, es cierto. Ahora, sin entrar en el terreno de la especulación y el argumento que usa el Presidente de la República, no tiene que ver con esas declaraciones, no tiene que ver con estos antecedentes, sino que tiene puntualmente que ver con ese informe en el que Manini dice, escribe, que en el Ejército se entiende que la justicia uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementares principios del derecho, no dando garantías a los acusados. En definitiva, la justicia uruguaya aplicó una suerte de derecho para el enemigo, es decir, la acusa de imparcialidad. De parcialidad, mejor dicho, básicamente, de perder la imparcialidad. Juanme, voy a repetir un argumento que te lo di anoche en la radio, cuando tú me llamabas. Los militares tienen prohibida absolutamente la actividad política, es decir, pública. ¿Dónde se expresaron esas opiniones? Y parto del hecho de no compartirlas. No las compartís. Claro, parto deshecho, pero no interesa si tú y yo las compartimos. Vamos a ver el objetivo. Están hechas bajo el conducto del mando. Lo que tienen que hacer los militares, cualquiera sea la jerarquía, arriba del comandante del Ejército solo hay dos jerarquías, que es el Ministro de Defensa y el Presidente, porque en Uruguay, a pesar de que algunas declaraciones lo reiteran, no hay comandante supremo en las Fuerzas Armadas. Generalmente se dice, el Presidente es el comandante supremo en las Fuerzas Armadas. No es así en Uruguay. Eso pasa en otros países. En Uruguay las Fuerzas Armadas tienen un mando superior, que es colegiado. Lo interna el Presidente y el Ministro de Defensa. Es la única institución donde el Presidente de la República no puede tomar decisiones por sí o ante sí. Bueno, es bueno aclararlo porque veíamos a una candidata presidente que podría estar en ese lugar y no saberlo. Es una equivocación. Lo decía la ingeniera Cose, no hay comandante supremo en las Fuerzas Armadas. En otros países sí, acá hay mando superior, que es colegiado. La policía tiene en su ministro o en el Presidente autoridad. En las Fuerzas Armadas el Presidente tiene que seguir con el Ministro de Defensa. Es una particularidad muy republicana. En definitiva, el Presidente está por encima del Ministro y lo podría destituir. Sí, pero necesita o al Consejo de Ministros o al Ministro de Defensa. Es una figura muy republicana. Entonces, el Comandante de las Fuerzas Armadas tiene que comunicarse, no tiene prohibida la voz. Porque si no lleguéramos a la conclusión de que en el ejercicio profesional un militar no puede dar su opinión, por las dudas de que sea vinculado a una actividad política. El Presidente se lo dice en un documento al Presidente de la República. ¿Por qué todos los que estamos en esta mesa nos enteramos de lo que dice ese documento? ¿Porque lo haya dicho el Comandante? No, porque el Presidente de la República lo reveló. Pero para justificarla. Claro, pero explicó la decisión. La pregunta es, ¿cuántas opiniones en el campo profesional, que seguramente muchos de los que estamos acá no hubiéramos discapado, no hubieran parecido equivocadas, pueden existir en estos últimos días, meses o años que nunca nos enteramos por la sencilla razón que el Presidente no le dio publicidad? Claro, yo entiendo, Javier, pero... Que no sabemos si son más graves que estas o menos graves. ¿Se puede tener un Comandante en Jefe del Ejército que piense en público o en privado que la justicia, que es un poder separado... Aplica la lógica del enemigo. Claro, aplica la lógica del enemigo y actúa en función de intereses de corporaciones, que en definitiva no es justicia, porque es lo que dice Manini allí, se puede... Si se puede o no se puede estar en el marco de la discrecionalidad, exactamente igual que la decisión del Presidente de la República, que pudo haberlo destituido o no haberlo destituido. Estamos en el campo de la subjetividad. Vamos al campo de la objetividad. ¿Puede un militar a su mando superior expresarle sus opiniones? Puede, es al único que se les puede expresar. Y puede el Presidente destituir. Fue lo primero que dije, que es novedad, decir que no, que no, que hizo mal. No es la primera destitución de Vázquez, no es el mandato anterior, fue con Díaz porque se reunió con Sanguinetti. Al general Díaz, el comandante Díaz, es verdad. El comandante Díaz hoy terminó, porque fue en el 2006, viene al principio, es una situación muy distinta. Era ministra la doctora Barruti. Pero vuelvo a reiterar, como este tema tiene sus singularidades, porque todo el tema militar tiene sus singularidades, porque tiene un estatuto particular, uno tiene que ver, no el punto, tiene que ver el contexto. Y el contexto es un contexto donde el Frente Amplio, sus gobiernos, ha tenido, hacia las Fuerzas Armadas, un prejuicio ideológico, basado en medio siglo, en 60 años atrás, que ha llevado a tener este tipo de relación. Eso sí, aclarémoslo, cada vez que hubo que recurrir para sacar las papas del fuego, la castaña del fuego, en inundaciones, en catástrofes, en cuidar las cárceles, o en levantar la basura, el Frente Amplio no tuvo duda. Ayer tuiteaba a la calle Pou, ¿no? Que el comandante Manini Ríos había actuado con lealtad y con apego a las normas. Absoluta. Con lealtad podríamos decir que hasta el propio presidente Tabaré Vázquez lo consideró, porque bueno, dijo que confiaba en la lealtad de Manini Ríos, inclusive después del episodio en el cual critica al ministro Murro, y eso termina con un arresto a rigor de 30 días. Ahora, no este último episodio, pero vamos de vuelta al episodio con el ministro Murro. Actuó con apego a las normas cuando el propio ministro de Defensa lo dijo en su momento, se le había pedido específicamente, o sea, eran órdenes, dada la verticalidad del mando a la cual debe atenerse Manini Ríos. Se le había pedido específicamente que no se expresara públicamente en relación a la caja militar, cosa que hizo criticando inclusive a ministros. ¿Se puede decir que un comandante del ejército, que el jefe del ejército actuó con apego a las normas en ese aspecto? ¿Puede un ministro de Estado mentir? Pero yo hago la pregunta, no me hagas la retórica, yo le hago la pregunta. No, no, yo si no... ¿Se puede decir cuando se le ordenó específicamente no expresarse públicamente sobre un tema, cosa que hizo decir que un jefe del ejército actuó con apego a las normas? Usted me pregunte y yo respondo como me parece, así que yo le voy a responder con una pregunta y con una respuesta, como quiera calificarla, pero es la forma que voy a usar. Primero, ¿puede un ministro mentir? No puede. Y el ministro Murro mintió. Segundo, usted está equivocado. Lo que le pidió el Frente Amplio, el Presidente de la República, el Comandante Amaní, fue en el día del ejército no hablar del tema salarial. Usted está confundiendo los dos temas. En el tema de la caja militar, yo fui a la... Yo soy senador, pero fui ese día a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que estaba citado el ministro Menéndez, porque fue al día siguiente la sanción. Y le pregunté expresamente, porque para mí era un tema clave. Ministro, ¿el comandante está sancionado por el artículo 77, numeral 4 de la Constitución, que es el que establece la prohibición de actividad política? Y me dijo, no. El comandante fue sancionado por una razón administrativa, por el R21. Y dije, pero bueno, entonces lo que se había dicho públicamente y es que en esa circunstancia había incursión a la actividad política, no fue así. ¿Y qué es el R21? El R21 es un reglamento disciplinario interno. Sí, fue la explicación que hicieron. Hablar sobre procesos, sobre legislaciones en discusión o sobre... Hablar sobre leyes que están en discusión. Bueno, en eso no se apagó la norma. Claro, pero le dice, no fue por actividad política. Por eso le digo... No, pero yo no dije que haya sido por actividad política, ¿no? ¿Perdón? O sea, en realidad... Yo le apego la norma. Claro, él incumplió con una normativa de la propia discusión militar que no es expresar opiniones sobre leyes que estén en discusión o sobre leyes que hayan sido aprobadas. Pero vamos a ver, hay una distancia muy grande entre una falta administrativa, como dijo el Ministro de Defensa, y la violación de la Constitución. Hay una distancia muy grande. Nunca hubo por parte del Presidente de la República, del Ministro de Defensa, ningún señalamiento de violación y de actividad política. Puede haber gente que diga que sí, pero para el Presidente y el Ministro, que son sus mantos, no. Hasta el día de ayer. Cambio absolutamente radical con lo que pasaba al final del año pasado. Javier García, da para mucho esto, porque además recién estábamos discutiendo... Y veníamos de la mala invitación a por otro tema. Sí, las diferentes visiones de qué va a pasar con el futuro político y si realmente puede... Eso, son tres monedas aparte que pregúnte... ¿Lo ve corriendo en el año electoral a Manini Ríos o no? No sé, pregúntele a ellos. Bien, pero bueno, después hablaremos del otro tema que... Estamos recorriendo, ayer estamos con Luis justamente en... Llevamos recorridos más de 90 localidades del país. Ayer estuvimos todo el día de recorrida y la verdad que nosotros sí que estamos recorridos, caminando. Bien, Javier, muchísimas gracias. No, usted. Gracias, bien. Esto va a dar para más, además, entre todas esas repercusiones, Talvi también usó las redes sociales y hasta se cuestionó si son necesarias las Fuerzas Armadas en nuestro país, que también va a traer cola esa pregunta. Ahora hablemos del...